Si me comprendieras No eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por día estoy loca Ya que estando lejos Tú no eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loca Todo cambiaría Todo lo demás Todo lo demás Tiene que ver